¿Qué tal mis amigos de Locura Monarca? Soy su amigo Mr. Rodo. Los invito a ver este primer análisis del Monarca de Morelia contra Monterrey en mi sección La Pizarra del Mister. En esta primera sección vamos a analizar algunas jugadas muy puntuales en las cuales se ven errores específicos tanto del equipo Monterrey como del equipo Monarcas. Ahora vamos a partir de dos conceptos básicos. Cuando se trabaja por líneas independientemente de la cantidad de jugadores en cada línea debemos de dominar dos conceptos lo que son el rompimiento y la cobertura. Los rompimientos son los que se realizan cuando un jugador sale de esa línea y las coberturas son las que realizan los jugadores que quedan atrás y cubren el espacio. En esta primera jugada de peligro de Monterrey vamos a ver qué fue lo que sucedió con nuestro equipo Monarcas Morelia cuando defendían cinco jugadores más el portero para únicamente dos jugadores de Monterrey y sin embargo fue una jugada sumamente peligrosa. En esta primera jugada notamos como el jugador de Monterrey por velocidad ya había superado a los defensas que estaban justamente en el medio campo. Ahora el error se produce entre el lateral derecho y el defensa central los cuales no cerraron de manera pertinente para evitar que esto pasara. Al dar este espacio y este jugador al darle la espalda a la pelota lo único que generó fue que entrara solo y disparara. Ahora quiero que veamos esta interesante jugada por parte de nuestro delantero Raúl Ruiz Díaz que a pesar de la buena formación, del buen acomodo de todo el equipo Monterrey una pincelada puede cambiar el rumbo del partido. En esta jugada vamos a explicar lo bien que están las líneas juntas del club Monterrey su línea de cuatro defensiva su línea de cuatro en el medio campo. Sin embargo esta jugada resultó ser muy peligrosa a pesar de que había inferioridad por parte del club Monarcas Morelia debido a la gran calidad de Raúl Ruiz Díaz. En el momento que se bota él ya tiene dibujada la portería y realiza un tiro que si él hace un poquito más de fuerza hubiera terminado un gol porque la colocación iba con toda la intención sin embargo pues quedó en manos del portero. Hasta el minuto 23 era un partido sumamente parejo pues ambos equipos estaban atacando y conteniendo ataques. Es en el minuto 24 donde un error defensivo en una pelota parada cae el primer gol en contra. Primer error. En el momento que mandan el tiro de esquina el jugador que la rechaza al no medir bien la pelota resulta que manda su rechace al centro cosa que primero nos dicen desde el barrio que está prohibido. Segundo error. Cuando el balón cae en el centro el jugador que está en el primer palo no sale lo más rápido posible para que dejar en fuera de lugar al resto. Entonces es donde se produce un segundo centro y se queda habilitado. Tercer error. En el mano a mano muy floja la marca. Se entiende un poquito quizás el que esté en el área y no pueda quizás barrerse para evitar el penal. Sin embargo creo que Valadez pudo haber hecho un poquito más por la pelota y evitar ese centro. Último error. Dejar solo a un hombre que un partido antes te había hecho tres goles. Hubo una confusión en las marcas. La jugada fue muy rápido. Es verdad. Sin embargo ante este tipo de rivales y jugadores no te puedes dar el gran beneficio de regalar. Y bueno nuestro entrenador Roberto Hernández. De tres balas, tres aciertos. Los tres cambios resultaron verdaderos revulsivos y entraron realmente a sumar. La postura del equipo Monarcas Morelia siempre fue buscar el resultado del minuto cero al minuto 90. El equipo siempre se fue viendo a más, a más. Le costó un poquito el inicio del juego, es verdad. Pero Monarcas nunca renunció, nunca dejó de luchar y el valor que los caracterizó fue la insistencia. Ahora vamos a ver la jugada con la cual Monarcas Morelia empata el juego. Ahora, lo que les comentábamos. Al no estar moviendo la plantilla, al estar teniendo un estilo de juego definido, realmente esta jugada es precedida de un muy buen ataque generado en el sector de la derecha donde se combinan, donde pudimos ver un jugador haciéndolo a de poste como lo fue Jorge Zárate respetando la pasada. Un muy buen centro y es ahí donde ocurre esta jugada del gol, marcado por Mario Osuna. Y finalmente llegó el gol del empate. Y no es coincidencia que Mario Osuna haya sido el que lo marcó. Un jugador que todo el partido estuvo haciendo bien su chamba. Un jugador que está en una posición que quizás no sea muy vistosa. Pero todos los cambios de frente, las recuperaciones, el darle ese equilibrio al equipo, lo hizo él. Y conforme fue avanzando el juego, él se fue llenando de toda esa confianza. Confianza que le valió para ir a tirar ese penal. Porque se necesita mucho carácter para ir a hacerlo en ese minuto y sobre todo en esa instancia. Muchas gracias. De mi parte es todo en esta nueva sección. Me despido, no sin antes pidiéndoles su valiosa opinión. Que nos escriban qué más quisieran saber, qué pudiéramos agregar, qué pudiéramos quitar. Finalmente este espacio es para ustedes. Con todo cariño, se despide su amigo Mr. Rodo.